Bienvenidos al ciclo escolar 2020-2021, soy la maestra Juliana Lasco Gómez, de la ETV 987, José Vasconcelos Calderón, ya nos conocemos muy bien, hemos trabajado dos años y medio juntos, les agradezco nuevamente pues estar aquí en nuestro último año, sé que a lo mejor no es la bienvenida o no es como queríamos regresar al aula, pero pues esta es la manera más segura por el momento hasta que podamos nuevamente volver a las aulas, no sabemos cuándo va a ser eso, sin embargo pues hay que intentar dar lo mejor de nosotros para que todo esto sea menos pesado. Ahora les voy a explicar un poco de manera general cuál es o cómo vamos a hacer el trabajo, vamos a estar trabajando de manera semanal y de igual manera se van a estar yendo a traer las actividades de los cuadernillos que se les van a hacer llegar a sus casas. Para la primera semana tenemos estas tres actividades que tenemos aquí en la pantalla, del 25 al 31 de agosto, responde a tu cuestionario de salud y socioemocional, el examen diagnóstico y como instrucción revisen el instructivo de la semana que va a venir en su cuadernillo. Ojo, cada semana les voy a estar enviando unas instrucciones de manera general y de igual manera les voy a estar enviando videitos como este donde les explico más o menos los temas que vamos a estar tratando. El primer examen es general, es para los tres grados, es el mismo para conocimientos básicos, de todo, de todo, de todo. Vamos a tener unas reglas en el grupo de whatsapp, aquí están, se las voy a enviar por imagen, pero de todas formas miren acá las tenemos, es básicamente de que todas y cada una de las reglas se respeten, de que tengamos respeto hacia los compañeros, de que no estemos comentando cualquier cosa como lo hacían, entonces saben que los tenemos que respetar. Entonces les pido eso, por favor, es un encargo de manera general para todos. En sus tareas, por favor, algo que no hacían y ya lo que quiero y necesito que hagan, es que envíen sus tareas, las fotos, sus tareas con nombre, fecha y materia, por favor, para que yo tenga más claro a la hora de calificarles, de todas formas, como les decía, esas tareas se les van a estar regresando periódicamente, cada semana, cada dos semanas, dependiendo, y yo voy a estar yendo y viniendo para allá, para ver que todo se compra bien. Ahora, como instrucción, bueno, no como instrucción, sino como una, como algo que quiero que realicemos, es que se cuiden mucho, la situación ha estado muy fuerte estos últimos meses, probablemente conocen a alguien que tuvo ya el virus, o que lo ha tenido, o no sé, cuídense mucho, saben que los quiero, los extraño, extraño mucho estar en el aula con ustedes, pero ahorita lo primero es cuidarnos a nosotros y a nuestras familias. ¡Gracias!